Música Aparentemos juntos, hoy performando el mundo Con 22 billones de indiferencia humana Y vamos simulando un ambiente de energía Que despedaza el trance, un instante y observo Pobres niños suplicando por amor Pobres víctimas pidiendo el perdón De Dios, no entendemos la tristeza y el dolor Que el sol desperfume de las calles el dolor Música No sabrás cuántas noches más por alcanzar la paz Que se levantan sacadas en un mar de sal Tiramos rango todo lo que es facial Potencia, maldita indiferencia Provocada por el material que nos asfixia Afechan las razones de ayudar Afechan las razones de ayudar Afechan las razones de ayudar Y vendrás a comprar tu perfume en este mar de sal Tu espalda y huelas mal para tu proclismo El dirigente te lo agradecerá Comprarás tu vida rápida y tu pornografía Tu espalda y huelas mal para tu paz Los niños pobres se pueden molestar Y observo Pobres niños suplicando corazón El perfume de las calles el dolor Dolor, 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 dolor Nooo 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 Gracias.